¿Sabéis por qué las abejas cuando pican a alguien se mueren? Pues yo sí que lo sé, y te lo voy a contar ahora mismo. Se viene chismesito mitológico. Según la mitología griega, cuando Zeus y Hera estaban organizando su boda, su bodorrio, y estaban pensando a ver qué ponían en su banquete nupcial, ¿no? A ver qué comida ponían. Zeus dijo, me siento generoso. ¿Por qué no hago un concursillo? ¿Una especie de masterchef divino? Y dijo, aquel que me traiga el alimento más magnífico, maraviglioso, le concedo un deseo. Un deseo, pa' ti pa' que lo goces. Claro, era el primer talent show que se hacía en esa época, y claro, se volvieron todos locos. Dijeron, yo, 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 quita, quita, voy a preparar esto, voy a traer lo otro, no sé qué. Bueno, bueno, todo el mundo muy emocionado. Y entonces llegó el día. Y estaban allí, Zeus y Hera, probando los platos, en plan Simon Cowell. Me parece increíble que hayas traído semejante mierda fuera de aquí. Sabe como si me pegaran un patadón en los huevos. Expulsado. Y van de ese rollo. Y entonces, llegaron a un plato, que era una pequeña ánfora, ¿vale? Una cosita pequeñita. Y entonces, Zeus probó eso. ¿Era? Era. Al ver la reacción de Zeus al probar eso, dijo, ¿Zeus? Pero, pero, déjame, yo también quiero probar. Y Hera lo probó también. Y flipó en colores. O sea, se le pusieron los ojos en blanco. Bueno, 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 bueno. Tuvieron ambos un orgasmo culinario. Y claro, Hera y Zeus, después de probar semejante maravilla, levantaron la mirada buscando a ver quién lo había hecho. Y les costó un poco, porque quién lo había hecho, que estaba justo enfrente suyo, era un ser así como muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. De color amarillo y negro, con unas alitas transparentes, que estaba revoloteando por ahí enfrente, así. Olí. Y le dijeron, ¿cómo te llamas? Pequeña criatura. Y la pequeña criatura dijo, Me llamo Melisa. Y lo que he hecho se llama miel. No mielda, como los demás. Y inmediatamente Zeus y Hera se miraron y dijeron, ya está todo el mundo fuera. Melisa ganadora, reina, divina. Y claro, Melisa, al ser proclamada ganadora, fue rápido a Zeus y le dijo, Zeus, 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 ya sé qué deseo quiero. Y le empezó a contar. Le dijo, mira, esto que he hecho así tan pequeñito, me ha costado cuatro semanas y media hacerlo. Porque claro, lo hago yo sola, es muchísimo trabajo. Y claro, como está riquísimo de la muerte, pues la gente, los otros animales, pues me quieren robar la comida. Y claro, si me lo quitan, tengo que volver a empezar. Y de un zarpazo o un lametón de no sé quién, pues también me lo quitan. Y claro, yo necesitaría una especie de arma mortal para poder defenderme y proteger mi miel. Y Zeus se la quedó mirando así y dijo, primero de todo, te me relajas. ¿Vale, Melisa? A ver, lo tuyo es tan bueno que es que es muy egoísta por tu parte. Que lo quieras esconder tanto, proteger tanto. Todos tenemos que disfrutar de tu manjar. Y Melisa se queda así en plan, ¿Zeus? ¿Desde cuándo eres comunista? O sea, ¿quieres repartir lo mío? ¿Pero no tus poderes? Hipócrita. Y Zeus se enfadó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero Melisa le dijo, Zeus, tranquilito, has hecho un juramento. Has hecho un juramento diciendo que le concederías un deseo a quien fuera que ganara. O sea, que me tienes que conceder un deseo por mucho que te pique. Y Zeus dijo, vale, pues te voy a conceder el deseo que quieres. Te voy a conceder una arma letal que tendrás en todo el culo. ¿En mi culo? Sí, sí. Pero será letal sobre todo para ti. Porque en cuanto la uses, te vas a morir. ¡Tío! Y por eso las abejas, cuando pican a alguien, la palman. Culpa de Zeus. Hay otro mito sobre las abejas que incluye a Deméter. Y no sé si está directamente relacionado o simplemente es otra versión del mito, ¿vale? Pero os lo digo para que lo sepáis que de cada mito hay varias versiones. Y no molesten a las abejas. Dejen a la miel para ellas y para los dioses. No para ustedes. Cuídense y que tengan un buen día. ¡Gracias!